dos horas dos horas y como mientas y cachito de nuevo momento era más mis entrenamientos más largos pero en bajo el mando de teléfono del centro rivero el cuarto adentro no de pumas con at&t estrena iphone 13 más tick tock limitado y el abaco depone la primera asistencia en la liga x febril y resuelve perfecto ribeiro y ya es el pócar para pumas que lo gana cuatro por cero de local gol por la nutrición gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de cuatro veces a 14 años de toda la república gracias a gnp seguros fundación televisa y tu dn y leona cayó el cuarto sí muy bien te decía también que me encantaba como estaba de neysia por esa banda izquierda un poco más tirada al ataque como una volante y esta jugada que sí vendrá el centro de esquina aparece black web con el servicio que buena pelota el cabezazo en defensa desde ahí bebe desviado adentro gol gol con at&t estrena iphone 13 más tick tock limitado le pegó bebe la pelota acaba siendo desviada habrá que ver si se lo acaban dando bebe finalmente pero ya cayó la marita por el equipo de pumas gol por la nutrición gol que beneficia 50 hijos de madres jornaleras de cuatro meses a 14 años de toda la república gracias a gnp seguros fundación televisa y tu dn tene va cayó el quinto si hace un movimiento muy interesante bebe está en el área sale a ocupar la zona de rebote y me parece que pero el balón tiene dirección a portería se lo van a dar a bebe y la verdad que si alguien tiene técnica nuestro fútbol nuestro deporte nuestras emociones las tienes y vives en vix no pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate vix para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión y